Y antes de finalizar, tenemos una súper entrevista. Ustedes se acuerdan que los jueves era de hacer ejercicio. Bueno, esta vez tenemos igualmente a nuestra queridísima Joa Fit, pero esta vez vamos a hablar de algo muy interesante y muchas dudas, porque hay muchas personas que se preguntan cómo yo reemplazo la proteína sin comer carne. Le damos la bienvenida a nuestra querida Joa Fit. Joa, bienvenida mujer como siempre, como todos los jueves. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Súper Joa, contenta. Tan bella. Nosotros a ti contentas de tenerte por acá en mujer. Claro, ahora de otra forma, no ejercitándonos específicamente, pero sí también con esta información que es importante recibirla hasta para hacer ejercicio también la necesitamos, la buena alimentación. Exacto. Bienvenida. Claro, porque gracias, gracias, porque primeramente vamos a hablar de uno de los macronutrientes. Yo diría, todos son importantes, pero la proteína es como la base, porque la proteína es la encargada de dar la estructura, y de reparar cada una de nuestras células. Así que es importantísimo estar bien claritos de qué va este macronutriente y cómo podemos cubrir. Ok, ahí vamos. Porque si bien es la opción que yo quiera elegir. Ay, no. Necesitamos anotar eso. Necesitamos anotar eso, Joa, aparece, por favor. Yo espero que ella nos dé como algunos tips o alimentos que se puedan reemplazar. Joa, ¿estás de vuelta con nosotros? Ahora sí. Que se nos cortó un poco. Aquí estoy, aquí estoy. Perfecto. Ok. Ok, entonces. Bueno, lo que cabe destacar es que de ambas fuentes puedo obtener proteína. No hay que menospreciar la proteína vegetal. Lo que sí tenemos que tener en claro es que la proteína vegetal es un poquito para el cuerpo menos fácil, por decirlo así. No imposible metabolizarla. El proceso de absorción y de metabolización es un poquito quizás más difícil para el cuerpo que con la proteína animal. Sin embargo, hay muchísimas opciones. Lo que tenemos que cuidar es, ¿se corta? Sí, ok. Para quedar un poquito claros, nos estás comentando de que para el cuerpo humano se le hace un poquito más difícil digerir la proteína vegetal versus la proteína animal, ¿correcto? Versus la proteína animal. Pero sin embargo, igualmente podemos tener un buen aporte de proteínas de origen vegetal. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo en claro que en cada día, ¿verdad? Yo me debo armar con proteína que tenga los nueve aminoácidos esenciales, que esto es proteína de alto valor biológico. En las carnes es muy sencilla. Todas tienen esos nueve aminoácidos esenciales. En las proteínas vegetales tengo que tener cuidado porque a muchas les hace falta la lisina, a otras les hace falta la metionina, que son parte de esos nueve aminoácidos esenciales. Entonces, yo tengo que saber muy bien jugar qué combinar durante el día para cubrir con todos esos aminoácidos esenciales. Mi reina. Una proteína vegetal que las incluye todas por sí. Claro. Se nos está cortando un poquito, pero bueno, igual te estamos entendiendo y vamos ahí comentando para ver si estamos alineadas. Yo quisiera saber entonces, ¿cuáles son esos vegetales de los cuales nos estás hablando para tomar nota e ir considerando al momento de reemplazarlos? Ok. Primeramente, una buena fuente de proteína vegetal sería la quinoa, que ella solita contiene los nueve aminoácidos esenciales. Entonces, por cada 100 gramos de quinoa que yo consumo, entonces voy a obtener 14 gramos de proteína de alto valor biológico. Así que esa es una de las principales fuentes de proteína vegetal. Vegetal. Ah, y la quinoa con la lenteja es deliciosa, esa combinación es riquísima, así que háganla en casa. Lenteja que también es proteína y quinoa. Exacto. Pero mezclada. Me encanta la lenteja porque la lenteja tiene 23% de proteína. Exacto. Más sin embargo, más sin embargo, la debo combinar. Estás clarita con que hay que hacer la combinación porque a ella sí le falta esa listina, entonces puedo tenerla, por ejemplo, que es la combinación más famosa de combinar el arroz con las lentejas. Exacto. Y dime algo. Y la listina que le falta una, la tiene el otro. Y si le pongo zanahoria, no hace nada. También puedes. Entonces, el tema con los vegetales de este tipo es que el aporte sí es muy, muy bajito. Exactamente. O sea, un vegetal te puede estar por cada 100 gramos, que es bastantito, te puede estar aportando apenas 2 gramitos de proteína. Ok. Entonces, llegarle como que de solo vegetal, ahí sí está difícil la cosa. Ok. Porque recordemos que hay un aporte calórico de proteína, hay un aporte de ese macronutriente que yo debo descubrir, que va desde 0.8 hasta 2 gramos, dependiendo de qué cantidad de actividad física yo haga. Entonces, tengo que tener eso en cuenta para distribuir mis comidas del día. Buenísimo. Qué bueno, ¿no? Hay que tomar nota de eso, porque a veces uno se confunde y se va emocionando con lo que tanto le gusta y vamos poniendo de todo un poco y no aguantamos el tema del balance que es tan necesario. ¿Qué más podemos considerar, Milloja? Ok. También otra buena fuente de proteína son las grasas. Por ejemplo, las grasas que encontramos en las almendras, en el maní, por cada 100 gramitos de almendra, estoy obteniendo aproximadamente unos 21 gramos de proteína. Y de maní aporta un poquito más, 26 gramos de proteína. Por eso sí tengo que jugar, porque recordemos que las grasitas también aportan un poquito más de calorías. Y si bien nos benefician, porque las grasas son maravillosas, sí tengo que contar que no es... Muchas veces nos sentamos, sobre todo nosotras las chicas, con los frutos secos a comer, a comer, a comer, como que si fueran... Dije, un snack saludable y me comí una bolsa entera y para eso me hubiera comido una pizza. Y suma, 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 suma calorías, exacto. Son buenos, pero no tanto. Exactamente. Qué locura, qué locura. ¿Cuál es el otro alimento? Yo. Ok, por ejemplo, los porotos también tienen muchísima proteína, 22 gramos de proteína por cada 100. Igualmente combinarlos con arroz. Otro alimento que tiene mucha fama con el tema de las personas que no les gusta la carne animal es la soya. Mira, por cada 100 gramos de soya estoy obteniendo 36 gramos de proteína. Tengo varias opciones, tengo por ejemplo la carne de soya, no sé si han tenido la oportunidad de consumir carne de soya. Sí, la carne de soya, mira, yo tengo un tema con eso porque tienen que saberla cocinar, o sea, tienes que saberla condimentar, si no te vas a ver como un chicle, te vas a ver en serio, yo nunca la he probado, cuando tú la hierves, que la dejas suavecita, le pones los condimentos necesarios, créeme que no hace falta más nada, pero tienes que saberla cocinar, si no... Exacto, el truco es dejarla remojando, yo recomiendo que la dejen remojando en la noche y luego al día siguiente la cocines, para que ella se ablande y le ponga full condimentos tal cual como si fueras a preparar una carne, tú imagínate que eso es una carne y bueno, te estás aportando bastante proteína por allí. Exactamente. Ok, o sea que ese es el súper beneficio de la carne de soya, mira que nunca la he probado, nunca la he probado, de verdad que sí, pero qué bueno. Es que he probado, pero bien hechecita. Exacto, qué bueno que me dices también cómo debo considerar el tema de la cocción y demás porque influye mucho, imagínate que yo prepare algo y no lo, o sea, que lo compre y no lo sepa preparar bien al final voy a decir que no me guste y no lo voy a recomendar. ¿Puedes casar con ella o no? Exactamente. Exacto, importante, ¿qué más podemos agregar entonces a ese alimento? Exacto, la quinoa, vamos a usar de por sí la quinoa, es como que principal. Exacto, la quinoa es muy, muy, muy buena, ella es un súper alimento, ella contiene todas las vitaminas, todos los minerales y contiene un poquito de cada macronutriento, contiene tanto como proteínas que contiene muchísimo, o sea, 14 gramos de proteína, por 100 gramos de una proteína de fuente vegetal es muchísimo. Tenemos grasas también buenas en la quinoa, omega 6, omega 9, omega 3 y tenemos carbohidratos alto en fibra, así que la quinoa es como uno de los súper alimentos. Buenísimo, mira que yo en lo personal la quinoa la había preparado nada más, dice que con zanahoria y brócoli, pero ahora que me dijeron lo de la lenteja, voy a aplicarla. Uy, de verdad que es bien rica. Queda súper bien. Yo soy un poco necia para comer, pero se las recomiendo. El truquito para cocinarla, que mucha gente me dice, no, es que es muy amarga, es lavarla bien, lavarla muchísimo porque ella tiene una sustancia que se llama saporina, que es la que les da ese saborcito amargo, que si no la lavamos mucho, entonces se nos queda allí. Exacto. Y estar pendiente para que no se queme también. Exacto, y la cocina tal cual como un arroz, porque muchas veces la gente le tiene miedo a comprarla porque no sabe cómo hacerla. Es como un arroz, por una tacita de quinoa, dos tacitas de agua, tal cual. La tapan y lo dejan nacer. Exacto, sí, la verdad es que es súper sencillo. Yo, la berenjena, ¿nos aporta algo de proteína? Igual, vendrían siendo todos los vegetales, más o menos tienen entre uno, dos, hay los que tienen más alticos, como la espinaca y el brócoli, que tienen tres gramitos. Pero en su mayoría va de uno a dos. Igual que estos carbohidratos almidonados, como la papa, la yuca, también tienen algo de proteína, pero son apenas dos gramos de proteína lo que nos aportan versus todo lo que nos está aportando de carbohidratos. Que eso también es importante tener el balance. O sea, no solo recordemos que el alimento es un todo. Entonces, en la carne animal es muy fácil porque yo sé que en 100 gramos de pollo tengo 23 de proteína, tanto de grasa, ya. Cambio en el, cuando voy a los vegetales, muchas veces nos pasa, cuando hacen el cambio, se ceden en carbohidratos y entonces empieza el aumento de peso. El aumento de peso no viene de que hayas dejado la proteína, viene de que exageraste con la cantidad de carbos que necesitabas por tratar de llegarle a la cantidad de proteína que deseabas. Exactamente. Sí, casualmente yo conozco un par de veganos, conocí a una chica que mucha gente se preguntaba, oye, pero ¿cómo ella es vegana? Porque la gente de una vez relaciona con que ser vegano tienes que ser delgado. Y la gente se preguntaba, oye, pero ¿cómo esta chica si es vegana, está rellenita? Lo que pasa es que ella era una atleta de alto rendimiento y la cantidad de pasta, de carbohidratos que esa chica tenía que comer, de vegetales, o sea, ella tenía que encontrar todas las cosas, pero era porque su cuerpo se lo exigía. Exacto, ese es el tema, que lo mejor es que, o sea, tienes que buscar siempre la ayuda y la guía de un profesional, pero en este caso, cuando quieres quitar un alimento, o sea, es vital que busques la ayuda porque es difícil, o sea, para uno como nutricionista, a veces un paciente vegano o vegetariano, sobre todo los que hacen ejercicio, representan un reto, o sea, uno se arma como de valor y que, bueno. Vamos a arrancar de cero, como quien dice. Exacto, representan un reto llegarles a su requerimiento. Y llenarse también, porque quinoa con lenteja es, o sea, tiene una cantidad de vitaminas, de proteínas, pero la cantidad que tienes que comer también es el doble. Entonces, claro, tú te vas ahí con el gustito, con el gustito, pero bueno, hay que tener un control, como tú dices, e irse como una persona. Y también recordemos que metabólicamente las proteínas animales nos dan más sensación de saciedad y el vaciado gástrico es más lento. O sea, al no tenerla, también se produce esa hambrita de más que antes no estaba. Claro, que es la ansiedad. Eso es lo que nos perjudica y no nos deja estar imparables. Es la que nos habla y necesita un poquito más. Exacto, y abrimos la nevera como 20 veces. No encontramos nada, pero la abrimos hasta que terminamos sacando algo. Esa es lo que a mí era Pablo. Y a mí que me encanta la papa también, así como lo mencionaste, verdad que me fascina. O hasta el puré, ay no, qué delicia. Ya me está dando hasta madre. Yoha, dime algo, tú estás ahorita mismo ofreciendo estos servicios a través de Zoom, por esta situación, o cómo lo estás manejando. Sí, estoy 100% virtual. Todos los servicios YoApeed virtual, tanto de nutrición como de entrenamiento, todo tal cual por esta pantallita. Me encanta, me encanta. Oye, está bueno considerar eso, ¿no? Porque a veces uno no sabe qué comida reemplazar por otra que realmente te llene, pero cuando digo te llene, sea saludable y te alimente. Exacto, y te alimente, porque eso es lo importante. Cada cosita que ingresa tiene que aportar cosas buenas porque es nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar lo que entra. YoAi, ¿en qué momento podemos comer pizza? Una vez al mes, así nada mal día. A ver, una vez al año no hace daño. Ok, al año. Al año, yo dije una vez al mes. No, no, bueno, no. Si ustedes guardan, de verdad, son juiciosas y sus siete días de la semana es una dieta impecable donde, no sé, o sea, se van 100% a lo que toca. Si se comen una pizza una vez a la semana, no va a pasar nada. No tienen ni que doblar el ejercicio, ni que volverse locas por esa pizza una vez a la semana. O sea, no les estoy dando permiso para que lo hagan. Pero si de vez en cuando por ahí se antoja una vez a la semana, no va a pasar nada. Ok, perfecto. Y tratar de que siempre, disculpa que te interrumpo, a tratar de que siempre, que hagamos ese tipo de pecaditos altos en carbohidratos y en grasita, soportar, compensar con la proteína. Que se asegura que van a metabolizar muchísimo mejor de que si la dejan solita allí. Claro, exactamente. Bueno, YoA, para recordar... Al día siguiente el cuerpo lo agradece. Para recordar tu cuenta es arroba yoa con H, fit14, arroba yoa fit14, para que la sigan, vean sus entrenamientos, sus tips, todo lo que tiene que ver con la alimentación también. Así que muchísimas gracias, YoA, tú sabes que esta es tu casa. Gracias a ustedes. Y también recordarles que a través de la página web, por www.yoafit14.com, este mes les tengo un regalito por allí, así que visítenla. Ah, súper, ya saben, vamos a meter ahí. Gracias, YoA, que tengas un bonito día y gracias por toda esta información importante. Gracias a ustedes.